San Pedro de la Cueva No es novela, es realidad En San Pedro de la Cueva Allá los cuida Fabián Cambió su historia y su vida Estando en tercera edad Ahora tienen quien los cuida Y quien los quiere apoyar Aún existe gente buena Que es digna de admiración No se rajan ni en pandemia Tienen un gran corazón No se rajan ni en pandemia Tienen un gran corazón Panchito y Doña Beba No se cansan al bailar La página de la meda Ahí los puedes mirar San Pedro de la Cueva Le llegó la bendición Gracias a la gente buena Que apoya esta labor Gracias a la gente buena Que apoya esta labor Don Panchito y Doña Beba No se cansan al bailar Gracias a toda esa gente Que dona felicidad Aún existe gente buena Que quiere un mundo mejor San Pedro de la Cueva Les manda su bendición Aún existe gente buena Gente que quiere apoyar En San Pedro de la Cueva De ejemplo está Fabián En San Pedro de la Cueva El ejemplo es Fabián La grandeza no se mide Esa se trae en el alma Y no es dar lo que recibes Estar sin esperar nada En San Pedro de la Cueva He mirado la esperanza En el rostro de la gente Que se sentía olvidada Las pruebas las dan los hechos No las traen las palabras Para ayudar hay que hacerlo Y no quedarse con las ganas Cambiar un camino incierto De los que no tienen nada A levantarlo a su pueblo Les da fe y les da confianza Ayuda al necesitado Involucrando más gente Ellos mandan los regalos En la prueba que los tienen Abriendo mil corazones Así todo lo consigue Cambia la vida de muchos De quien da y de quien recibe Ánimo Fabián Lameda ¡Puro San Pedro de la Cueva! Tanta historia en el olvido Y tanto necesitado Pero más hasta el que quieren Que el que puede y comprobado Con un móvil en la mano En la red el encontrado Ayuda para su pueblo Para todos sus paisanos Mi admiración y respeto Es para Fabián Lameda Y le dedico los versos Hasta Pedro de la Cueva A su gente y a su tierra Dios bendiga y los proteja Y que sigan adelante En esa hermosa tarea San Pedro de la Cueva Se ha hecho muy popular Don Panchito y Doña Beba Por su energía al bailar Panchito y Doña Beba No es novela, es realidad En San Pedro de la Cueva Allá los cuida Fabián Cambio su historia y su vida Estando en tercera edad Ahora tienen quien los cuida Y quien los quiere apoyar Aún existe gente buena Que es digna de admiración No se rajan ni en pandemia Tienen un gran corazón No se rajan ni en pandemia Tienen un gran corazón Panchito y Doña Beba No se cansan al bailar La página de la meda Ahí los puedes mirar San Pedro de la Cueva Le llegó la bendición Gracias a la gente buena Que apoya esta labor Gracias a la gente buena Que apoya esta labor Don Panchito y Doña Beba No se cansan al bailar Gracias a toda esa gente Que dona felicidad Aún existe gente buena Que quiere un mundo mejor San Pedro de la Cueva Les manda su bendición Aún existe gente buena Gente que quiere apoyar En San Pedro de la Cueva De ejemplo está Fabián En San Pedro de la Cueva El ejemplo es Fabián San Pedro de la Cueva Se ha hecho muy popular Don Panchito y Doña Beba Por su energía al bailar